que tal amigos y bienvenidos nuevamente a este su espacio y bueno quizás les esté pareciendo bastante extraño que llego subiendo más de un vídeo por semana, si por lo regular solo subir solamente uno, bueno la situación es algo especial ya que es un unboxing como lo están viendo en el título del vídeo el cual pues contiene varios libros este paquete que encargue que me llegó de hecho el lunes de esta semana o de la semana pasada no sé la verdad perdí la noción del tiempo pero es un paquete que estoy esperando con mucha ansia que estuve armando durante varios meses de hecho tuve una situación algo precaria en cuanto a mis ingresos entonces pues el paquete fue creciendo con el paso del tiempo y la verdad que el dueño de la librería o del negocio a quien bueno con quien estuve haciendo este trato pues la verdad fue demasiado paciente así que lo mejor que pude hacer con él es dedicarle un vídeo con este unboxing y demostrarles que bueno que pese a lo que dije en el especial de los mil suscriptores que la verdad que no me fío mucho de los minoristas porque bueno ya saben que hay personas bastante aprovechadas en el mundo la verdad es que este caso no fue así y me alegra entonces este vídeo va dedicado especialmente a nuestros amigos o a mi amigo de la lechuza ciega como les comento es un minorista que trae bastantes libros muy buenos en unas editoriales pues que ya todos conocemos no trae de valdemar trae de ciruela trae de carfax trae de dilatando mentes entonces trae y trae bastantes y trae de temas que pues como les digo que son de interés casi para la mayoría de nosotros así que si eres de méxico y si vas a su página de facebook que de hecho te voy a dejar aquí en el comentario fijado su dirección pues puedes ver su catálogo que va de hecho actualizando de manera constante la verdad es que les digo trae unos libros muy buenos es una persona bastante responsable si fuese así la verdad es que yo ni siquiera lo recomendaría creo que sería el primero en recomendarlo porque les digo yo no suelo confiar en este tipo de gente pero les comparto mi experiencia porque la verdad pues me callaron la boca y estoy bastante contento con lo que me llegó aparte que su dueño pues es un buen amigo mío también entonces o me hice amigo de la raíz de todo esto así que bueno nos hacemos todos un pequeño parillo por allí nos echamos todos un poco la mano y vamos ayudando vamos ayudando nos vamos progresando y pues así es la cuestión entonces vamos a empezar con el unboxing oa describir el unboxing porque básicamente este es un falso directo si no es realmente en las primeras impresiones porque la verdad no me gusta grabar con el audio del celular a pesar que tengo un celular pues más o menos tengo de hecho un galaxy ss 10 entonces aunque tiene buena calidad para la multimedia no me gusta grabar con el audio del celular porque se oye bastante horrible así que voy a estar comentando como si fuera ahí mis primeras impresiones pero bueno ya saben que que yo solo hacer las cosas un poquito diferente al resto de los usuarios de la comunidad así que como les digo empecé bueno como ven aquí está el paquete es bastante grande y aquí tienen mi abridor de cajas es esencial para hacer mis duelos a muerte con cuchillo me perdonarán las motos que se escuchan pero este vídeo lo estoy grabando de día yo suelo grabar en la madrugada les digo pues la caja prácticamente es esta fueron alrededor de 5 kilos si la verdad es que se tardó el el cartero más o menos una semana en traerlo desde méxico df hasta más o menos hasta león guanajuato que es en donde yo yo recibo actualmente entonces pues aquí procedo a abrir lo que es la caja si la verdad es que es un poquito tedioso estar grabando con una con una mano y sosteniendo el objeto punzo cortante con la otra entonces pues aquí si estoy batallando un rato y sobre todo como les digo las proporciones de la caja no ayudan bastante si aquí prácticamente estoy pareciendo que estoy cortando un pastel parece como si fuese mantequilla y yo que sé pero la verdad es que algo que me gustó mucho y ahora volviendo a ver el vídeo es que los tipos estos de la lechuza ciega pues lo empaquetaron demasiado bien aparte también correos está haciendo un buen trabajo últimamente con esto de los envíos la verdad es que no se está quedando atrás de otras compañías como como dhl como fedex y vean que les digo yo compro bastante por internet de hecho todos mis libros yo los compro por internet entonces más o menos aquí se fijan pues ya estoy abriendo cada vez más el paquete sólo abrirlo por las esquinas para no para no estropear lo que viene va dentro del contenido aparte que las cajas yo las ocupo mucho para guardar algunas otras cosas de hecho mi madre las ocupa para pues para guardar sus sus respectivas sus respectivas cosas entonces como les decía este correos de méxico creo que está haciendo también un muy buen trabajo yo antes incluso le tiraba mucho a correos de méxico en ese sentido ya que si se si se me llegaron a perder unas cosas con ellos pero incluso viendo o tan sólo fíjense cómo está el paquete adentro todo bien envuelto en esos papeles que me van a servir para envolver los monitos del nacimiento pues la verdad es que si se deja pues entonces así es de admirarse la verdad entonces aquí ya voy a proceder a tomar libro por libro y vamos a voy a empezar a examinarlos y voy a ver o el voy a tomar el primero que se advierte aquí el que está más descubierto este pequeño azulito así que la verdad el dueño de la lechuza ciega me dijo que me iba a mandar unos cuantos regalillos creo que este es uno de ellos porque la verdad no me acuerdo haberlo comprado es el ya no ya no que se ver bien bien lo que dice pero es un libro de víctor hugo de la colección de ciruela sí y bueno la verdad es que de víctor hugo yo he leído muy poco sí y bueno creo que sería buena oportunidad para para empezar escarbando más estar escarbando me encuentro con mi primer libro de este editorial carfax la verdad no he tenido o no había tenido ningún libro de de estos individuos es de mestizos lo estuve ojeando hace unos hace unos días hace un rato y es un cuentario bastante bastante bueno la verdad este me llamó mucho la atención no lo he leído lo que esa conciencia como les digo nada más lo estuve ojeando pero bueno ahí va al sillón en donde aparecen todos los ese sillón que aparece en todos los vídeos ustedes saben en donde muestro el libro y lo abro y y ando indagando en él aquí tenemos otro este este librito me llamó mucho la atención son unos cuentos por parte del autor de el mago de os de la editorial pulptour ediciones una editorial que me gusta mucho me gusta mucho como como trata los libros son bastante artesanales yo tengo los cuatro primeros volúmenes de barney el vampiro y la verdad es que ese detalle que pulptour le da a sus a sus colecciones es fenomenal yo les recomiendo que compren mucho de ellos la verdad están muy muy bien aquí seguimos sacando este este papel para las carnitas y aquí tenemos otro otro libro grande otro gran paquete nada más esperamos a desenvolverlo y de hecho son dos son dos este libro de dilatando mentes me lo estuvieron recomendando mucho el del secreto de la ventriloquía de me dicen o por lo que estuve viendo en la sinopsis creo que es incluso alumno de thomas ligotti entonces como les digo me lo han comentado me lo han recomendado mucho esta libre esta editorial e inclusive el mismo dueño de la lechuza ciega me estuvo insistiendo mucho a que comprar ahí compre dilatando mentes incluso jugo rojas uno uno de ustedes un suscriptor de el canal también a compra de este dilatando mentes pues bueno aquí está este luego tenemos las poesías de clark ashton smith tengo de éste también las de howard también en esta misma en la en la librería de laberinto más o menos así se llama no recuerdo ahorita viene el nombre y bueno ya las comentaré en su en su respectivo momento aquí tenemos otro de los libros que no recuerdo haberle encargado creo que fue de los que me regaló son de estos ensayos muy buenos que vende el fondo de cultura económica sobre antropología y todo eso y esta es la historia de el diablo viéndolo desde sus respectivas interpretaciones no desde la antigüedad hasta nuestros días bueno sobre todo en el siglo 20 que no estamos muy alejados de esa fecha y la verdad es un libro que lo tengo muchas muchas ganas de leerlo y que puede que me sirva para mis para mis relatos no para poderme basar en en hechos más más verídicos y no estarme inventando cada cosa lo tonto aquí tenemos uno de los libros que de hecho con los que comencé yo a armar este gran paquete como les digo lo estaba armando desde agosto es de ciruela medieval la verdad tengo ganas de hacer esta serie sobre libros medievales como les dije ya tenía uno con este se suma otro más a la colección no sé de qué trate pero se ve interesante y la verdad tengo ganas de echarle una leída aquí estoy bueno desenvolviendo el que falta y es otro de ciruela medieval de hecho le había encargado dos es el libro de la rosa creo que este creo que este título ya lo había escuchado en más de una ocasión no estoy muy seguro de qué trata pero bueno ya tengo el libro y creo que voy a estarlo averiguando en estos en el en el transcurso de estos días estos meses no sé cuando lo vaya a releer incluso bueno a leer perdón incluso tengo que hacer espacio ahí en mi librero y estoy tal vez hasta pensando que voy a comprar otro otro mueble porque ya no me están cabiendo los ejemplares aquí vemos que está un paquete pequeñito muy chiquito no podía faltar yo el chico valdemar tener otro de valdemar el de la bruja lois estuve leyendo su sinopsis me llamó mucho la atención creo que para pasar el rato va a estar bien es una lectura bastante rápida por lo que veo y bueno aquí vamos a a tomar este otro que está un poco más mediano lo desenvolvemos y es otro de carfax este de carfax y le tenía muchas ganas ya cuando lo había visto es una escritora que hace relatos o cóticos la verdad es que no la conocía no está en valdemar no está en ciruela entonces me llama mucho la atención quisiera pues leerla a ver si no es tan apegada al estilo de esta and radcliffe y es un poquito más al de mary shelley contando que son pues escrituras mujeres y ya ven que ellas tienen una perspectiva diferente la de nosotros los hombres en este en esta cuestión y queda el último paquete el más grande este libro lo estuve buscando durante mucho tiempo si es esta la enciclopedia ay caray bueno ya se vio más o menos cuál era esta que está muy muy bueno nada más que no puedo ver bien el título aquí está enciclopedia de las artes oscuras si este libro como les digo lo estuve buscando durante mucho tiempo no lo no lo quiero para invocar demonios realmente si les doy un dato muy personal yo soy teísta yo soy si o sea si ya dejémoslo con que soy teísta si no a mí no me gusta estar invocando demonios ni nada de eso simplemente lo quiero para documentarme y vuelvo a lo mismo para poder tener mejores argumentos para mí es para mis relatos no ahora sí que yo no lo quiero para estar haciendo cosas que no se deben además que yo soy bastante escéptico en estas cosas también y para que un libro de estos te sirva para invocar demonios pues la verdad es que tienes que ser bastante crédulo sí porque los verdaderos libros sobre ocultismo de hechizos pues no se andan vendiendo así como así no se andan repartiendo como si fuesen caramelos nada por el estilo entonces de hecho ese conocimiento se transmite más de por tradición oral de boca a boca de maestro alumno entonces quien crea que con esos libros se hacen hechizos están muy equivocados aquí simplemente vamos a estar ordenando estos pequeños libros si en el magnífico sillón en donde me siento y hago todas las reseñas todos los análisis también pues es donde me siento también a leer a veces meto a mí a mi mascota y ella se duerme ahí junto conmigo mientras que yo estoy estoy leyendo la verdad fueron 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 bastantes libros no voy a decir cuánto me gasté obviamente pero fíjense para que correos mande o haga llegar un paquete de estas proporciones pero la verdad es de admirarse les digo tomando en cuenta que son bastante perezosos en este aspecto entonces chéquense nada más esa calidad esa calidad de libros como les digo la verdad no todos van de mar y que aunque de hecho ahí está el de thomas ligotti que me lo estoy leyendo aquí está una de mis computadoras en donde escribo las reseñas y mis relatos si es una de esos que me la agarré barata en metzvay que aunque lleva a cerrar y aquí está pues mi mi set está aquí donde hago todos los vídeos ahí está yori aquí está pues mi monitor que de hecho ya lo cambié me me dieron uno uno más grande hace poco aunque creo que se ve un poquito oscuro así que ya aprendí las luces bueno ahí está yori todos mis monitos megaman venom ahí está el micrófono con su protección no realmente es para el filtro anti pop le puse un calcetín algunos de mis discos de música god module si usa el comando y bueno aquí está la computadora donde render hizo los los vídeos es una computadora armada una msi si con partes de envidia asus es un desmalte y ahí está un escáner donde escaneo todas las portadas de los libros para que salgan con buena calidad mi teclado gamer y mi mouse gamer porque si también me gustan por los juegos como saben entonces pues eso es todo camaradas yo creo que cuando compre paquetes así voy a estar armando esos unboxings un poquito más seguido porque creo que si generan mucho el interés como les comento yo la verdad no no era mucho no soy mucho de recomendar este tipo de distribuidores porque muchas de las veces quedan mal y no tienen forma de cómo reclamar la garantía en caso de que no te llegue el paquete pero la lechosa ciega es un caso distinto es un caso distinto porque como vieron me mandó un pues me mandó un paquete bastante grande de hecho fueron casi cinco kilos entonces si no fuese seguro yo no lo recomendaría ahora sí que sea posterior tienes un problema con este distribuidor no me eches la culpa de mí no le eches la culpa a él a veces son circunstancias pues que se dan y bueno lo por lo mejor siempre es calmarse y tratar de resolver el problema de manera pues de manera pacífica amigos eso ha sido todo por el momento ha sido un placer estar aquí de nuevo con ustedes nos vemos y hasta la próxima y